Bienvenidos y bienvenidas jóvenes y jóvenes, damas y damos, gameros y gameras. Una de mis grandes pasiones dentro del mundo de los videojuegos son los Metroidvania. Desde muy joven, juegos como Metroid o la aclamada obra en 2D de Koji Igarashi me han mantenido ocupado tantas horas como lo ha podido hacer juegos de otros géneros como The Elder Scrolls Online. De hecho, hace relativamente poco quise ponerme a prueba de nuevo en el Symphony of the Night de Castlevania y poco antes volví a jugar Hollow Knight en un intento desesperado por vivir de nuevo una sensación casi olvidada. Esa sensación de que no existe nada más, una sensación que me ha vuelto con este juego y que me hace sentir que no hay tiempo que perder y que cualquier momento del día es bueno para agarrar fuerte el mando y pasar las horas recorriendo el mundo que propone y descubriendo hasta el último rincón que esconde. No sé si a ti te habrá pasado alguna vez con algún juego, pero a mí me está pasando en estos momentos con este juego que te voy a mostrar a continuación y como siempre intentando hacer el menor spoiler posible. Pero antes... Este es un mensaje muy importante para mí, así que te agradecería que me prestaras unos segundos de tu valioso tiempo. Lo que ves en pantalla es mi revista independiente de videojuegos, una revista digital de la que cada mes hago un número totalmente solo. Sí, solo. O sea que escribo, edito y maqueto todos los artículos para darte, si no lo mejor de cada mes. Al menos cosas interesantes, novedosas, artículos de opinión, juegos en desarrollo, próximos lanzamientos, entrevistas y reviews de hardware y juegos para PC y consola con la mejor calidad. Bueno, vale. En ocasiones tengo ayuda de mi compañera Tom Delaya, pero a lo que iba. En estos momentos esta revista independiente es lo que me está ayudando a poder mantener el ritmo y hacer estos y otros vídeos para este canal. Y esto es gracias a que gente como tú ha querido apoyarme en Patreon con su suscripción a la revista. Así que quiero invitarte a que pases por Patreon y eches un vistazo a las distintas membresías que puedes tener. Si decides suscribirte, sea cual sea la suscripción que elijas, recibirás un pedazo de juego de regalo de bienvenida. Y además, tu nombre aparecerá en todos los vídeos de YouTube. Podrás ver los vídeos antes que el resto de los mortales, podrás ver noticias y recibirás juegos gratis. Podrás acceder a presentaciones privadas de juegos y participar en un montón de sorteos, además de acceder a todos los números de la revista que se hayan publicado. Recuerda que dentro de los números de la revista podrás ver los trailers de los juegos sin tener que ir a YouTube y sin salirte de la revista, acceder a comparadores de precios de los juegos o tener acceso a las webs oficiales de los títulos que más te interesen, entre otras muchas opciones. Por favor, tómate un tiempo para considerarlo. Tu colaboración es muy importante. Mil gracias por tu atención y espero ver tu nombre muy pronto junto a los de los demás mecenas de Patreon. Biomorph es un juego metroidvania en el que nos enfrentamos a varios tipos de monstruo mientras intentamos descubrir los secretos que nos han llevado a la situación que estamos viviendo. Situación que nos lleva de inicio a un punto de partida inusual para este tipo de juegos, pero que cobra sentido muy pronto y añade un punto extra a lo atractivo del juego para los jugadores. Pero ahora llego a eso. Iniciaremos el juego poniéndonos en la piel de Harlow, un extraterrestre que no sabe ni cómo ni por qué ha llegado a no sé dónde para hacer no sé qué. Es decir, que no sabe cómo ha llegado a estar atrapado en unas instalaciones extrañas con forma de laboratorio que no conoce y evidentemente desconoce el propósito de dicha captura. Después de un fallo de funcionamiento del campo de energía que lo retiene y mantiene en Stasis, Harlow quedará liberado y nos pondremos en marcha. Lo primero que haremos será recorrer las instalaciones en las que nos tienen retenidos contra nuestra voluntad intentando encontrar una salida. Mientras recorremos los distintos niveles de las instalaciones aprenderemos lo más básico del juego. Nos moveremos usando el joystick izquierdo del gamepad, usaremos un ataque básico con uno de los botones del mando y podremos saltar y desplazarnos convirtiéndonos en líquido para esquivar a nuestros enemigos con una suerte de dash muy rico que nos ayudará a sortear algunos obstáculos y que podremos usar como esquiva en los enfrentamientos con nuestros enemigos. Enemigos que al ser derrotados nos darán la posibilidad de usar su código genético para tomar sus formas y habilidades y de esta forma poder avanzar o resolver situaciones que no podríamos resolver solo con nuestro personaje. Y este fue uno de los puntos que más llamó mi atención y por el que me sentí más atraído y punto por el que al final decidí jugar este nuevo título. Pero no es el único punto bueno del juego, ni mucho menos. Aunque hay que reconocer que no hay muchos juegos en los que se te permita convertirte en tus enemigos y usar sus habilidades en tu provecho, pero ahora lo vemos. Escaparemos de las instalaciones y nos recogerá el capitán de un barco pesquero que nos llevará a la ciudad de Blymore, una ciudad en la que veremos representada la realidad del mundo de Biomorph. Un mundo que ha quedado prácticamente destruido después de sucederse un evento conocido como La Caída y tras el cual han empezado a escasear los recursos y varias criaturas de aspecto grotesco y hostil han aparecido para poblar la superficie del planeta. En el pueblo, mientras conocemos a varios de sus habitantes, podremos aceptar algunas misiones. Esto es algo que no es muy habitual en este tipo de juegos, pero es algo que también da otro punto positivo al juego de Lucid Dream Studio, ya que a través de las misiones aprenderemos que en el propio pueblo tenemos un buen punto de partida y retorno y además encontraremos varias ubicaciones en las que podremos mejorar nuestras habilidades, así como aprender otras habilidades nuevas. La acción es una parte muy importante de Biomorph, casi tanto como tener en cuenta que podremos acceder a un menú en el que encontraremos el mapa de terreno que se irá dibujando durante la partida. Un mapa en el que se irán descubriendo los distintos sectores que forman el mundo de Biomorph al pasar por ellos. Con el punto positivo de que no tendremos que ir poniendo marcas para ir señalizando ubicaciones importantes ya que el juego por defecto marca en el mapa los teletransportes o centros de mejora y las ubicaciones que puedan considerarse de interés para el jugador una vez que las hemos descubierto. Pero volviendo a la acción, puedo decirte que el combate en este tipo de juegos tiene una gran presencia y en Biomorph no iba a ser menos. Como ataque básico contaremos con los golpes que daremos con nuestros puños cuerpo a cuerpo, pero además podremos aprender a usar varias armas con las que combinar golpes a corta y larga distancia. Por poner un ejemplo podríamos llevar con nosotros activado un dron que ataca a los enemigos a su alcance de forma pasiva mientras usamos un cañón de disparo o usamos los golpes rápidos de nuestros puños. Esto nos dará la posibilidad de poder elegir y configurar nuestro propio estilo de combate dependiendo de la zona o el momento en el que estemos jugando, teniendo al alcance de nuestra mano un arsenal de armas cuerpo a cuerpo y a distancia, cada una de ellas con su propio árbol de mejoras. Y si falla la configuración y recibimos golpes, podremos curar al personaje con dos curas de forma inicial que se irán recargando durante el combate. Y no hay que olvidar que nuestro personaje después de derrotar a sus enemigos puede imitarlos y convertirse en ellos usando sus habilidades para sortear obstáculos o derrotar a otros enemigos. Al principio si queremos imitar a uno de nuestros enemigos tendremos que acercarnos al cuerpo del enemigo derrotado para poder usar la habilidad de imitar. Pero si logramos vencer el número suficiente de veces a cada uno de estos enemigos conseguiremos desbloquear cada monstruo y registrarlo en nuestra base de datos para poder imitarlos en cualquier momento sin necesidad de derrotarlos primero. Biomorph es un juego formado por un vasto mundo no lineal interconectado que se encuentra formado por numerosos entornos diferentes en el que podemos lidiar combates contra jefes opcionales y encontrarnos con personajes excéntricos que nos ofrecerán misiones mientras intentamos descubrir los secretos que se esconden en el extraño origen de nuestro protagonista. Un juego que nos dará la fantástica ocasión de enfrentarnos a una IA que hará que las criaturas a las que derrotemos e imitemos obtengan nuevos poderes y adopten nuevos comportamientos cuando regresemos a zonas de juego a las que ya habíamos estado. De esta forma volveremos a tener una experiencia única y nos enfrentaremos a nuevos patrones de comportamiento de cada uno de los enemigos que es algo maravilloso. Son pocos o ninguno los puntos negativos que podríamos atribuirle a este pedazo de juego que aporta un soplo de aire fresco al género pero al pertenecer a la comunidad de jugadores de habla hispana he de decir que nos faltaría que el juego estuviera en español cosa que no está y me consta que el tema del idioma puede tirar atrás a muchos jugadores que en un principio pudieran estar interesados en el juego. Lo del tema del idioma es importante. Por lo demás Biomorph es un juego que aporta en positivo muy positivo para los amantes de los Metroidvania al mezclar por ejemplo el tema de obtener misiones de distintos NPCs mientras buscamos conseguir el objetivo principal de la historia. Las distintas configuraciones de armas de combate y las transformaciones que podremos desbloquear suman un componente de variedad bastante importante y lo convierten en una buena herramienta para superar distintas situaciones. Además contar con ir subiendo de nivel el personaje y evolucionar cada una de las armas es algo que me ha gustado muchísimo. Así que no puedo hacer otra cosa que recomendarte que le eches un vistazo y si te es posible descarga y juega aunque solo sea una de esas demos que corren por ahí. Encontrarás una demo jugable en el catálogo de Steam al igual que seguro tendrás la demo disponible en consola. Comprueba por ti mismo de que está hecho este Biomorph y por cierto no hagas caso para nada a las descripciones que encontrarás en las que te dice que este juego es un Metroidvania Souls-like porque Metroidvania sí que lo es pero Souls-like no tiene nada. Parece que ahora está de moda poner Souls-like a los juegos a ver si la gente pica pero te aseguro que la dificultad que ofrece Biomorph no es elevada y el parecido con un Souls-like es el mismo que el de un huevo y una lavadora, o sea cero. Y dicho esto te recuerdo que dejo un enlace de la demo de mi revista independiente de videojuegos en la descripción del vídeo por si te animas a echarle un vistazo mientras acabo el nuevo número, ya sabes, un nuevo número de la revista cada mes. Dale una vuelta que seguro te gusta lo que ves y piensas en hacerte mecenas de la revista en Patreon ya sabes que solo por suscribirte te llevas de entrada un juego por la cara además de todas las ventajas del tipo de suscripción de Patreon que elijas no te lo pienses más y hazte mecenas para empezar a disfrutar de grandes ventajas tal y como ya lo hacen todas estas personitas, todos estos seres de luz que cada mes nos deleitan con su apoyo incondicional y su suscripción a la revista por menos de lo que vale un menú de comida rápida al mes. Win-win. Yo cuido que no suba tu nivel de colesterol y tú me ayudas a seguir haciendo vídeos y revistas con tu suscripción mensual en Patreon. Yo me despido hasta el próximo vídeo dando las gracias una vez más a los chicos de Lucid Dreams Studio por darme la oportunidad de disfrutar de este nuevo Metroidvania que me tiene enganchado y a los mecenas de Patreon si los que esto no sería posible. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales para que mucha más gente pueda darme algo más de su cariño, amor y sentimiento.